El agua de las cuencas, estas cuencas del noroeste de la ciudad, se regule y no llegue primero, o llegue en forma regulada y encausada, primero a los terrenos del espor. Y luego, esa cuenca que repercute en el Bajo Cufia, más otras cuencas del oeste, que bajan por Alén y bajan por parte, afectando, digamos, terrenos y viviendas del barrio de Las Piletas, del barrio Los Álamos, bajando por todo lo que tiene que ver con la granja helvética, el gran canal que pasa detrás de granja helvética, que se regulen y se retarden y de ese modo, digamos, no lleguen con la velocidad y la magnitud a lo que es hoy el Club New, que está abajo, ¿no? Pero bueno, justamente la solución hídrica es resolver con presas, con retardos, para que el agua llegue en forma lenta y regulada. Con estas obras se solucionan, frente a una recurrencia de 100 años, todo el sector que se inunda de viviendas que están en Capdevila, Rojas, todo ese caudal que mencionábamos, tanto de la cuenca al este y a la cuenca que está al oeste, de calle Alén, que de alguna manera concurren en gran parte por Alén, van bajando, inundando algún sector, cruzan la zona Bajo Vías y van llegando y se recibe en el último punto, que es donde está ubicado el Club New. Un proyecto complejo, fue hecho por especialistas realmente y estamos hablando de que por lo menos 300 mil pesos debe valer más. No es lo que nosotros pagamos, nosotros trabajamos con especialistas que trabajan para el municipio y que de alguna manera, digamos, pero digo, si se hubiera licitado el proyecto, hubiera sido un aporte de esas características por parte del municipio. Está terminado, la nivelación se hizo con personal municipal, o sea, realmente es un aporte importante y creo que vamos a estar entre los primeros que entren en carrera dentro de lo que es el tema de endeudamiento de provincia. Esto está conversado, esto está conversado, está dentro del listado tentativo, esta obra, lo que faltaba un poco es esto, mañana se lo estamos llevando al Ministro Garibay y entendemos que antes de fin de año tendría que llamarse a licitación. Para nosotros es muy importante el apoyo y el trabajo del municipio porque una parte del predio, nosotros tenemos presentado un proyecto de un loteo, entonces no queremos que el día de mañana los que compramos un lote tengan problema de inundación. Entonces es muy importante el apoyo y el trabajo que está haciendo el municipio para que no haya ningún problema el día de mañana. Este proyecto está casi por concretarse, que es para nosotros, es muy importante. Nosotros tenemos todas las actividades del club en ese lugar y el agua le afecta tanto a los chicos como al club en sí. Los daños son muy grandes cada vez que pasa esto, así que estamos realmente muy contentos. Después de esperar tanto, llegó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!